Hoy os traigo una de esas recetas que me gusta crear para facilitaros la cocina Son unos pasteles que vais a tener hechos en un momento sin necesidad de usar el horno y que además salen de lo más económicos Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina Repostería Fácil Voy a hacer una versión sencillísima de unos pasteles que muchos conoceréis tradicionales y buenísimos, medias lunas Recurriendo a este tipo de bollos esponjosos y con un sabor neutro que se venden para hacer hamburguesas Contienen aceite de girasol, vienen en este formato de bolsa con 4 unidades que pesan 220 gramos Listos para usar y ya precortados Los encontráis con mucha facilidad porque los comercializan marcas distintas Además con ingredientes de andar por casa sin ninguna complicación que os dejo por escrito en la cajita de descripción que tenéis debajo del vídeo Voy a hacer una crema pastelera con preparado para flan flanín que voy a enriquecer con 2 huevos Va a llevar un sobre de flanín el niño, son 32 gramos Le voy a poner 300 ml de leche entera 2 huevos tamaño grande Y para endulzarla 7 cucharadas soperas bien colmadas de azúcar Y la cobertura bien simple, sin necesidad de mezclar nada Voy a usar 150 gramos de chocolate con leche De preparados para hacer flan ya sabéis que hay muchas marcas distintas Yo os recomiendo esta porque queda especialmente cremoso Podéis usar el niño o potax, ambas de maicena Porque son exactamente lo mismo Para la cobertura una tableta de chocolate al gusto La que prefiráis Yo lo pongo con leche porque queda con un sabor muy suave Voy a hacer la crema de la manera más sencilla posible Que es poniendo todos los ingredientes en esta jarra Los huevos El preparado El azúcar También se me ocurre que le podéis poner ahora una cucharadita de aroma de vainilla Por ejemplo O un sobrecito de azúcar vainillado Y por último la leche Y solo se trata de mezclar sin que queden grumos Así que de una forma rápida Con la batidora En muy pocos segundos Preparada Ahora hay que calentarla Para que espese La abierto En un cazo Y la pongo en la placa A temperatura moderada Para evitar que se pegue Así Removiendo Sin parar Es un ratito Con esta temperatura suave Y en cuanto la crema Ha espesado Y justo en este punto Que comience a hervir Apago la placa Y de seguido La paso A un recipiente Para comenzar A untar Los bollos Mirad Que textura Tan cremosa Tan cremosa Y tan rica tiene Antes Los voy cortando Con un cuchillo de sierra Por la pita Para darle la forma De media luna Y les voy poniendo Una buena capa De la crema Tapo Y por este lado Le voy poniendo Otra capa de crema Pues así Ya veis que el montaje Es sencillísimo La crema Sigue con ese punto Tan cremoso Y esta parte De la miga Bien untada Que es como se hace En las medias luna Último pastel Y con estas proporciones Para la crema Que os he dado Llega para rellenar Una docena La cobertura Se podría calentar En un cazo Al baño María Para que no se queme El chocolate Porque es muy delicado Pero la forma Más sencilla Y más simple Es Al microondas Así que controlando Y observando Para que no se queme En cuestión de unos Tres minutos A máxima potencia Tiene ya Este aspecto Así que Lo retiro Y lo voy removiendo Para que quede Fluido En cuanto quede Con esta textura Lisa Y brillante Estará en su punto Ya solo es Cubrir el pastel Por la parte superior Pues así Untando con cuidado Para que no se salga Es una capita fina Sin saturar Y así con todos Última cobertura El chocolate Con esta textura Se maneja muy bien Con la esponjosidad Del bollo La cremosidad Del relleno Y la cobertura De un delicioso Chocolate con leche Unos pasteles Que no os podéis perder Rápidas Sin horno Económicas Y sobre todo Deliciosas Preparada ya Esta buena tanda De medias lunas Que espero Que os hayan gustado Y que os animéis a hacer Si es así No olvidéis un like Podéis suscribiros al canal Y dejar cualquier duda O comentario Que siempre intento atender Muchísimas gracias Por estar aquí Y hasta la próxima receta Gracias por ver el video Gracias por ver el video.